Más de 300 millones de pesos le dejó el paro camionero a Defencarga, agremiación que paradójicamente no suspendió sus actividades de transporte de carga. Precisamente por no unirse al paro fue que terminaron afectados. A 100 de sus vehículos les fueron lanzadas rocas de gran tamaño cuando transitaban por donde estaban las concentraciones de camiones en Caldas y en Copacabana. La reparación costó más de 100 millones de pesos sin contar el lucro cesante. Pese a no participar del paro, los agremiados en Defencarga terminaron gravemente afectados. Asegura que cuando sus camiones pasaron cerca de las concentraciones les fueron lanzadas estas rocas en vidrios y puertas. 100 de ellos resultaron averiados. Los daños por los perjuicios que ocasionaron a los vehículos aproximadamente llegan a los 300 millones de pesos. Ahí incluimos los daños como tal y el lucro cesante de los vehículos que deben dejar de trabajar para sus reparaciones. Pero no solo fueron los daños materiales. Los conductores que siguieron trabajando fueron amenazados. Esto es una práctica que hemos visto muy común, digamos, en los dos últimos paros. El que fue en el marzo de este año y ahora en este último. Hubo intimidaciones telefónicas y amenazas a los conductores, diciéndoles todo tipo de cosas para que no prestaran el servicio. Las directivas de Defencarga aseguran que no tienen en sus manos la solución a todos los problemas del sector transportador, pero que suspendiendo las actividades pierden todos, desde el ciudadano de a pie hasta el gobierno nacional. Al fin y al cabo, la salida siempre estará en el diálogo.